Hola, vamos a resolver este ejercicio de física del examen 2-2021 de la Facultad de Tecnología. Dice, una esferita de 2 kg es lanzada verticalmente desde el punto A con una velocidad B, o sea, desde este punto A, esta esferita dice que es lanzada, ¿sí? Tal como se muestra en la figura, si al pasar por el punto M, aquí está el punto M, vamos a colocar la esferita, ahora, experimenta una fuerza de reacción de 76 newtons, o sea, dice que cuando está pasando por este punto M, la fuerza de reacción con la superficie 76 newtons, determina el módulo de la velocidad inicial en metros por segundo, y dice que hay que considerar la superficie lisa, y nos da el seno de 37 su valor y el coseno de 37 aproximado también su valor. Bueno, lo primero que vamos a hacer es un diagrama de cuerpo libre, que yo ya he colocado aquí mi diagrama de cuerpo libre, he colocado el diagrama de cuerpo libre diagonal, para que la reacción con la superficie, que podemos llamar también la normal, aquí sería la normal, la fuerza normal, esté sobre el eje Y, podemos ver aquí que al hacer así mi diagrama de cuerpo libre, la normal va a quedar sobre el eje Y, y siempre hacia abajo va a estar el peso, no se olviden ahí, el peso. ¿Dónde se va a repetir el ángulo? Si nosotros colocamos como referencia una línea que va a ser paralela a esta línea, este ángulo simplemente por el dibujo, fíjense, estaría aquí, los 37 grados, y como aquí forma 90 grados, entonces este ángulo se va a repetir aquí, con lo cual sacamos la conclusión que estos 37 grados se habían repetido aquí, entonces aquí colocamos 37 grados, ya no necesitamos esta línea que solamente era como referencia, y entonces en nuestro diagrama de cuerpo libre tenemos esta fuerza que es la normal, que es la reacción con la superficie, y esta fuerza que es el peso que está dirigida hacia abajo. Ahora, como el peso es diagonal, vamos a hacer una separación aquí, vamos a descomponer el peso en el eje X y en el eje Y, vamos a colocar dos flechas ahí, entonces ese peso se va a descomponer aquí, en el eje X y aquí en el eje Y. No se olviden que el que está al lado del ángulo va a ser coseno, por lo cual este de aquí, en el eje X, esta descomposición va a ser el peso por el coseno de 37 grados, y esta otra descomposición, que es la del eje Y, va a ser el peso por el seno de 37 grados. Una vez hecho eso, vamos a hacer la sumatoria de las fuerzas, viendo nuestro diagrama de cuerpo libre, vamos a ver entonces, que en este caso la aceleración va a estar sobre el eje Y, porque está dirigida hacia el centro de la circunferencia. Entonces, fíjense, la sumatoria de las fuerzas en el eje Y va a ser igual a masa por aceleración centrípeta. Aceleración centrípeta porque se trata de una circunferencia. ¿Y qué fuerzas tenemos en el eje Y? Hacia arriba, este es nuestro eje Y, este llega hacia el eje X, por conveniencia, el eje Y está sobre la, más bien dicho, que la normal está sobre el eje Y. Con lo cual, como está dirigido hacia el centro, la normal va a ser positiva, y negativo hacia el otro lado, menos peso por seno de 37 grados. Es igual a masa, y la aceleración centrípeta como fórmula es B cuadrado sobre R, velocidad al cuadrado sobre R. El dato de la normal la tenemos. Tenemos ese dato porque... El dato de la normal tenemos, puesto que aquí nos dice que M experimenta una fuerza de reacción de 76 newtons. Se está refiriendo a la normal, con lo cual, esta N vale 76. No nos olvidemos que el peso llega a ser masa por gravedad, por seno de 37, es igual a masa por la velocidad al cuadrado sobre el radio, que es la fórmula de aceleración centrípeta. No se olviden que aceleración centrípeta es B cuadrado sobre N. Vamos reemplazando todos nuestros datos. La masa, la tenemos, es 2 kilogramos. Vamos aquí, 2, la gravedad es 10. Seno de 37 nos da, en nuestros datos, seno de 37 es 3 quintos. Ponemos, ponemos eso aquí, 3 quintos. La masa es 2, B cuadrado, no tenemos. Y el radio llega a ser 2 metros. Aquí en el dibujo nos indica que el radio es 2 metros. Y vamos viendo, ponemos eso aquí, 2. Fíjense cómo esto con esto se va. Y ahí nos damos cuenta que ya tenemos con esto la velocidad. ¿Por qué? Simplemente hacemos 76 menos, aquí, quinta, 2, quinta, 1. 2 por 2, 4, por 3, 12, B cuadrado. Y vamos a restar 76 menos 12, que nos da 64. Para despejar la velocidad, sacamos raíz cuadrada a ambos lados. Y la velocidad había sido 8 metros por segundo. Eso significa que esta, en el momento que esta esfera ha pasado por aquí, bueno, esta esferita ha pasado por aquí, tiene una velocidad de 8 metros por segundo. Para eso nos ha servido el cálculo, para hacer este análisis, por dinámica circular. No se olviden, lo que hemos hecho aquí es por dinámica circular. Dinámica circular. Hemos calculado la velocidad de la esfera al pasar por el punto M. Pero lo que queremos es la velocidad de la esfera cuando pasaba por el punto A. Para esto, vamos a aplicar, vamos a recurrir ya también a lo que es la conservación de la energía. Y para hacer la conservación de la energía, primero necesitamos saber la altura que la esfera tiene en A. Con lo cual, miren, que yo puedo agarrar, poner una línea como referencia aquí, para que ese nivel sea 0 metros. Para mí, este es el nivel 0, 0 metros como referencia. Así que, lo primero que vamos a querer calcular es con qué altura tiene A. Esta altura, en este punto de A, siendo esta línea 0. Para eso, nos vamos a fijar en este triángulo rectángulo. Fíjense que estos 37 grados se repiten aquí por ángulos alternos internos. Entonces, aquí están los 37 grados. Esto llega a ser el radio. Y esta llega a ser esa altura H desconocida. Y si vemos este triángulo, vuelvo a repetir, este triángulo de aquí, tenemos el radio que llega a ser la hipotenusa y nos falta el cateto opuesto. Con lo cual, por trigonometría, decimos que el seno del ángulo de 37 grados es el cateto opuesto sobre la hipotenusa que es el radio. Con lo cual, H, pasando a multiplicar la R, va a ser R por seno de 37. Y si vamos a sacar H, R vale 2 y seno de 37 es 3 quintos. 3 quintos. Con lo cual, esto nos da 6 quintos. 6 quintos metros. Que 6 quintos es 1,2. Quiere decir que la altura a la que se encuentra esta esferita A, la altura que hay de aquí a aquí, es 1,2 metros o 6 quintos metros. Ese dato es importante porque ahora vamos a hacer el análisis de las energías. Entonces, aquí decimos, por conservación de la energía. Fijémonos que tenemos un punto A y un punto M y decimos que la energía mecánica en el punto A va a ser igual a la energía mecánica en el punto M. ¿Qué energías hay en A? En A tenemos una energía cinética y aquí hay una velocidad, pero también hay una energía potencial. Entonces, en el punto A tenemos dos energías cinéticas y aquí hay velocidad. Reparsen, por favor, el tema de las energías que ya hemos explicado en otro video o en clases también. Y la energía potencial, también tenemos energía potencial porque hay una altura y esto va a ser igual a la energía que hay en M. Y en M tenemos solamente energía cinética. ¿Por qué? Porque en ese punto hay una velocidad, pero ya no hay altura porque esta línea que he puesto aquí hemos dicho que es cero metros, así que mi referencia es cero metros. En conclusión, tenemos que en el punto A tenemos una energía cinética en A, en el punto A tenemos una energía potencial y en el punto B tenemos una energía cinética en B. La fórmula de energía cinética es un medio de la masa por la velocidad en A al cuadrado, de la energía potencial es masa por gravedad por la altura de A y la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad en B al cuadrado. Como hay un factor común aquí que es la M, este factor común se va a ir con esta otra M y nos va a quedar un medio. La velocidad en A es la incógnita, es la velocidad con que esta esferita está en el punto A, eso es lo que estamos hallando, más la gravedad que es 10 y la altura en ese punto, ya hemos dicho que es 6 quintos, entonces hemos calculado aquí la altura, es 6 quintos, colocamos aquí 6 quintos, igual a un medio y la velocidad en el punto B, que llega a ser en realidad la velocidad en el punto M, primero le llamamos M, pero le podemos llamar B, da lo mismo, se está refiriéndose a esa velocidad que tiene en M, si quieren le podemos poner M nomás, para que sea más preciso, entonces la energía cinética en M y la velocidad en el punto M. De una u otra forma esa velocidad en M es esta que hemos sacado aquí, 8, entonces colocamos aquí 8 al cuadrado, y como pueden ver es cuestión de resolver la ecuación y sacar la velocidad en A, entonces un medio, velocidad en A al cuadrado, más quinta 2, quinta 1, 2 por 6, 12, es igual 8 al cuadrado, 64 entre 2, 32, continuamos y esto nos va a dar un medio, B al cuadrado, 12 pasa con menos, esto nos da 20, y B al cuadrado, B al cuadrado, el 2 pasa a multiplicar 40, sacamos la raíz cuadrada y B al cuadrado va a ser la raíz cuadrada de 40, si nos fijamos no hay esa respuesta, pero como es 40, podemos descomponer el 40 como último paso, mitad 20, mitad 10, mitad 5, quinta 1, había sido 2 al cubo por 5, y si observamos entonces este raíz de 40, va a ser lo mismo que raíz de 2 al cubo por 5, de ahí puede salir un 2, sale un 2, nos queda otro 2 adentro, y un 5, y 5 por 2, 10, entonces había sido 2 raíz de 10 metros por segundo, y efectivamente había sido el inciso A, ahí hemos terminado el ejercicio, espero que te haya gustado la resolución, y no te olvides darle un me gusta, suscribirte a mi canal, para recibir más ejercicios de álgebra, física, trigonometría, cálculo, y otras muchas más, nos vemos en la siguiente resolución, bye bye. ¡Gracias!